Música Ya entre el marco de la facultad que tiene el gobernador y el marco de ejercer el poder público No es mucho la patria No se descalca nada Pero debemos priorizar, esa es una de las herramientas, debemos priorizar el interés del conjunto, el interés de todos Claro, pero digo, retomando eso, si mañana no se llega a un acuerdo, ¿ya el viernes se va a avanzar con el decreto? Es muy posible, sí Es muy posible Es la herramienta que nos queda, porque, ¿cuál es la alternativa? No, no, está claro, además Para cerrar, perdón Marcial, para cerrar el conflicto, entiendo yo, es la única alternativa que tiene Claro, discúlpeme si fue un poco apresurado en la expresión La pregunta era hacia mí, ¿cuál es la alternativa? En función a su pregunta, ya no se nos agota la alternativa Estamos en la conciencia obligatoria, la cual no se ha captado en su plenitud Nosotros y vosotros estamos dialogando propuesta con propuesta Y nosotros tenemos que resolver esta cuestión Lo más equilibrado y más justo posible En marco de nuestra seriedad, nuestra propuesta Porque, me pregunto, no tenemos otra salida Si queremos agotar, es consenso Queremos intentar mañana Estrabarlo en forma de consenso Si no se logra, bueno Los actos en la gestión pública Y las expresiones funcionarios Los juega un juez insabornable Que es el tiempo Y el pueblo que es soberano Juzgará la actitud de los gobiernos Juzgará la actitud Luzgará la actitud Piela Introduce Sincronizar Cor未 Luzgará la actitud Pielta